Aquí te enseño como hacer unas Calabacitas con Repollo y Verdura Agregar un chorro de Aceite Agregar Ajo Cebolla Apio Zanahoria Tomate Y sofreír todo por un momento Agregar Repollo Y sofreír también Agregar 1 cucharada de Consomé de Pollo 1 cucharadita de Ajo Granulado Y media cucharadita de Pimienta Negra Y revolver todo muy bien Agregar Calabacitas Revolver todo Tapar y cocinar a fuego mediano por 4 minutos Después de 4 minutos agregar Queso Mozzarella Y así quedaron estas sabrosas Calabacitas con Repollo